Pero vamos a improvisar Así que si sale mal, con ustedes aplauden igualito Obviamente pues es uno de los íconos del señor Sinatra Debido a que, siendo que no fue compuesto por él Aún recoge todos los aspectos de su vida Y lo hizo universalmente conocido Para las generaciones que nos sucederán Porque manejó como legado eso su música Música de la que esta noche, con total humildad, querimos Que le hemos querido rendir una manera Con una versión al inglés del señor Polanca Escrito originalmente también en francés Música de la que esta noche 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 Música de la que esta noche